Pues ustedes que siguen mi canal seguro se han dado cuenta que hace unos días que no estoy en Canadá. Estoy aquí en mi país, vine por la Navidad y en unos días ya me regreso a Canadá. Estoy aquí en la parte que más me gusta de mi país, es la parte antigua, la denominada Zona Colonial. Aquí a mis espaldas ven el Alcazar de Colón. Dicen que ahí vivió Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón. Bueno, pues esto es el lugar que les recomiendo visitar si ustedes vienen a República Dominicana. No dejen de venir a la Zona Colonial. Y aquí estamos en el Sabina Bar de la Zona Colonial de Santo Domingo. Vemos aquí que tienen una estatua de Sabina y evidentemente no solamente ponen canciones de Sabina, sino que ponen también artistas afines, trovadores, así como José Drexler, como Silvio Rodríguez, como Pablo Milanés. Y fíjense, algo interesante. Aquí en la puerta ponen no menores, no armas, no drogas, no bebidas, no Arjona. Un chiste un poco hater porque usualmente los fans de Sabina son un poco haters de Arjona. Recuerdo que una vez estuve allí y el público puede poner la música que quiera. Y una de las cosas que me han dicho es, pon lo que quieras menos canciones de Arjona. Estamos aquí en la primera catedral construida en el Nuevo Mundo. Aquí en esta isla está la primera catedral construida en el Nuevo Mundo y también la primera universidad del Nuevo Mundo, la cual se fundó en el año 1538. Aquí en el parque vemos el dinamismo, hay muchas personas, muchos turistas. De hecho, se puede escuchar que hay música en vivo, evidentemente merengue, merengue típico, que están entonando ahí esa banda que está al fondo, que casi no se ve, pero que sí, evidentemente se escucha de manera muy notoria. Y aquí estoy en un co-working space que está aquí mismo en la zona colonial, que se llama La Mochila. Se llama La Mochila porque todas las personas que venimos a trabajar aquí hay algo que nos une y es que todos venimos con una mochila, la cual contiene nuestro ordenador para trabajar a distancia. Se los recomiendo, La Mochila en el Arzobispo Noel. Entren a la página web, entren al sitio de Facebook y busquen ahí todos los detalles de los precios y todos los demás. En esta zona es el patio español, que ven aquí que tienen un área confortable donde puedes salir a fumar, fíjense que es al aire libre, puedes salir a tomar una llamada o hacer un video, como estoy haciendo yo, porque aquí atrás están las oficinas y las personas están trabajando. De modo que si hablo ahí adentro, pues estoy interrumpiendo a quienes están aquí trabajando. Pues aquí los llevo conmigo a caminar en una calle peatonal que se llama La Calle El Conde. Aquí puedes ver varios comercios, hay varias calles que atraviesan esta calle peatonal y vemos cómo está adornado con cosas típicas de la República Dominicana. Este es otro de los atractivos que no debes de perderte si vienes a República Dominicana. El Conde Peatonal. Próximamente voy a estar subiendo más videos acerca de la vida en Canadá y de los otros temas que siempre trato en este canal. De modo que no desesperéis, voy a mandar otros videos. Y hay un video que está en el tintero que voy a escribir y voy a producir y voy a grabar y voy a publicar sobre las formas actualizadas en el 2020 de cómo emigrar hacia Canadá. De modo que no pierdan la sintonía y nos veremos pronto en más videos de este, su canal de variedades. Hasta pronto.